Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraski.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve que seguro que le van a gustar y podrás encontrar también ropa y material específico así como artículos de montaña, todo lo que no te puedes ni imaginar pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraski es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo una exclusividad porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina que es el esquí alpino y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica de para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Hoy os voy a contar en pocas palabras mi primer día de esquí. Yo empecé a esquiar mayor ya. Eso, fui con mi novio y porque a él le gustaba esquiar pero tampoco era un experto. Él había ido unas cuantas veces y había aprendido por su cuenta. Con lo cual nos fuimos a esquiar a Cabeza de Manzanera que es una estación de esquí que está aquí en Galicia, en Orense y es una estación muy pequeñita. Bueno, llevaba un pantalón que no había dejado él, un plumisero que tenía yo y tuvimos suerte porque el tiempo estuvo bien y no llovía ni nada de eso. Con lo cual el tiempo, guay. La estación, la estación colapsada. Había muchísima gente. Entonces, en el remonte que estaba yo, que era el de principiantes, había que esperar muchísima cola. De todas formas, cuando llegaba arriba, para mí casi era el peor momento. Ah, bueno, era un arrastre, no era una silla. Primero tienes que subir en una silla y después tenía que coger una percha, que es ahora mismo, en muchas estaciones, para los principiantes no hay perchas. Hay cintas que te llevan, que es mucho más fácil. Porque una percha, lo que tienes que mantener son los esquís paralelos y dejar que te arrastre. Entonces, cuando es la primera vez que te pones unos esquís, casi es complicado. Pero bueno, yo no me caí. La verdad es que lo del arrastre lo hice muy bien. Una vez que llegas arriba, dejas el arrastre y empiezas a bajar la costa. Y entonces ahí era cuando me daba unas instrucciones. Yo tan pronto cogía un poco de velocidad, de verdad que me moría de miedo y me tiraba al suelo. Después levantarme era un rollo, era agotador, porque no era capaz de moverme con las botas, que además eran alquiladas, no era capaz de... bueno, horrible. Al poco tiempo ya tuvimos que ir a tomar algo a la cafetería, porque yo estaba totalmente agotada y soy bastante deportista, pero no podía más. Me tomé un caldito, que jamás tomo caldo, pero yo necesitaba un caldo caliente para el cuerpo. Y bueno, estuve todo el día peleando con la nieve. La buena noticia es que a última hora logré bajar toda en la estación de San Isidro, esquiando, cayéndome todo el camino y tal, pero bajé sin tener que bajar en la silla, que hubiese sido un poco humillante. Bajé la estación de San Isidro, no, perdón, bajé la estación de Cabeza de Manzanera, esquiando el primer día, a última hora de la tarde y tomándomelo con calma. Así que os animo a todos, porque si yo fui capaz de hacerlo, todos eis capaces de bajar una pista verde el primer día. Ánimo, valientes. Gracias querido escuchante por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online para esquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!